Se acerca el verano y perder la grasa que hemos ido adquiriendo durante todo el año se convierte en uno de los principales objetivos de mucha gente. Ya sabemos que para perder grasa es necesario un déficit calórico es decir consumir menos calorías de las que gastamos y para ello es fundamental por supuesto la alimentación pero también la actividad física que va a favorecer que tengamos un mayor gasto energético y por tanto hará más efectivo el déficit. Además acompañar a la buena alimentación un correcto entrenamiento va a hacer que bajemos el porcentaje de grasa con una adecuada composición corporal algo que también es muy importante. Hoy precisamente vamos a ver unos desayunos que cumplen lo que para mí serían requisitos fundamentales en esta etapa y es tener un aporte controlado moderado de carbohidratos, un suficiente aporte de proteínas para nuestra masa muscular y un adecuado aporte de grasas saludables porque si cuando queremos perder grasas también tenemos que incluir grasas en nuestra dieta pero tenemos que seleccionar correctamente las fuentes de estas grasas. Hay que decir que las cantidades de los ingredientes utilizados en estos desayunos son cantidades promedio que cada uno puede y debe adaptar en función a sus necesidades individuales. Para que nos hagamos una idea cada uno de estos desayunos aportan unas 400 kilocalorías con unos 30 gramos de proteína. En mi caso por ejemplo por mi desarrollo muscular y por la intensidad de los entrenamientos que realizo incremento un poco más ese aporte de proteínas. Bien vámonos ya sin más dilación con estos tres desayunos y recuerda si quieres también ver tres almuerzos saludables para perder grasa y tres cenas saludables para perder grasa déjame tu like. Para este desayuno vamos a utilizar unas rebanadas de pan preferiblemente de grano entero. Como estas rebanadas son bastante pequeñas vamos a utilizar un par de ellas y será nuestra principal fuente de carbohidratos. Como veis son raciones muy fácilmente controlables. Vamos a tostar el pan y sobre él colocaremos un poco de queso cottage que es una excelente fuente de proteínas de muy buena calidad. Si no tenéis o no encontráis este tipo de queso también podéis utilizar el clásico queso de untar como esta opción light de Philadelphia o esta otra opción de Mercadona. Encima vamos a añadir unas rodajas de aguacate que es una excelente fuente de grasas de muy buena calidad. Para coronar esta tostada vamos a colocar unas lonchas de jamón serrano que además de ser una fuente de proteínas muy interesante. También le va a dar un toque salado muy rico. Para completar este desayuno utilizaremos el queso fresco batido 0% entre 100-200 gramos o un envase de esquir natural. También podríamos utilizar el clásico yogur natural pero estos lácteos tienen la característica de que tienen un aporte de proteína bastante más elevado. Por eso nos interesan tanto. Encima del queso fresco batido o del esquir vamos a añadir un poco de fruta. En mi caso voy a utilizar unos dados de melocotón ultra congelado. La verdad es que suelo utilizar bastante la fruta ultra congelada porque le da un toque muy bueno tanto al yogur, al esquir o al queso fresco batido. Y también añadiremos unos arándanos que son una excelente fuente de antioxidantes. Simplemente vamos a tostar las rebanadas de pan y untamos un poco de queso cottage por encima. Añadimos unas rodajas de aguacate sobre el queso y como colofón final incorporamos unas lonchas de jamón serrano. Aparte añadimos la fruta que queramos a nuestro queso fresco batido, en nuestro caso mango ultra congelado y arándanos. Como veis aquí tenemos ya nuestro desayuno preparado con una pinta increíble, lleno de color y de nutrientes. En esta ocasión vamos a necesitar de un par de huevos que como los vamos a utilizar enteros con su yema, aparte de su proteína de muy alto valor biológico, también vamos a aprovechar su contenido en grasas y la totalidad de sus vitaminas y minerales. Simplemente vamos a hacer una tortilla donde vamos a incluir unos 30 gramos de pechuga de pollo. El problema que solemos encontrar con los embutidos del supermercado es que su porcentaje de carne suele ser muy bajo, siendo opciones de baja calidad. Sin embargo, esta opción de Aldi tiene un 99% de carne y dentro de este tipo de alimentos es de las mejores opciones que podemos encontrar. En esta ocasión no vamos a utilizar un queso fresco batido o un esquir porque ya tenemos suficiente aporte de proteína tanto por la pechuga de pollo como por los huevos. Pero aún así, este yogur natural, que es lo que vamos a utilizar y es el que más suelo consumir, es de Aldi también, aporta 7 gramos y medio de proteína por yogur, una proteína de muy alta calidad. Por tanto, también es una fuente de proteína de importancia para este desayuno. También es una fuente de probióticos muy interesante. Encima del yogur vamos a añadir unos 20-30 gramos de copos de espelta integrales como fuente de proteína. Esto lo podéis encontrar en Mercadona, también es una fuente de fibra muy interesante. Y también añadiremos una pequeña cantidad de semillas. Este variado de semillas también lo podéis encontrar en Mercadona. Como pieza de fruta o como ración de fruta, en esta ocasión utilizaremos unas fresas. Volcamos nuestro yogur sobre un cuenco y le añadimos los copos de espelta integral, enriqueciendo este plato con un puñado de semillas. Batimos bien los huevos, añadimos la pechuga de pollo o pavo, mezclamos bien y nos vamos a la sartén a hacer una tortilla de toda la vida. Aquí tenemos ya nuestro desayuno, muy sencillo, muy completo y muy variado en nutrientes. Y este desayuno es súper sencillo y muy rico, ya veréis. Vamos a hacer unos pancakes, que con las cantidades que vamos a utilizar salen 2 o 3 unidades pequeñas. Vamos a necesitar simplemente un plátano, si es maduro mucho mejor. 30 mililitros de leche, en este caso voy a utilizar esta bebida vegetal de almendras, sin azúcares, que va a tener un aporte energético prácticamente inexistente. Si os fijáis, esta en concreto aporta apenas 13 kilocalorías por 100 mililitros. Vamos a utilizar 30, o sea que prácticamente nada. Esta en concreto la compré en día, si no me equivoco, aunque también la podéis encontrar en diferentes grandes superficies. También podéis utilizar, si lo preferís, 30 mililitros de leche animal convencional, de vaca, pero yo voy a utilizar esta porque voy a utilizar después otra fuente de proteína más concentrada. Utilizaremos también 30 gramos de avena. Yo voy a utilizar esta de sabor galletas María, porque le da un sabor muy bueno, os la dejo en la descripción, pero también podéis utilizar los clásicos copos de avena convencionales o la avena molida, en la misma cantidad, unos 30 gramos. Yo personalmente os aconsejo que sea una avena molida, porque después, a la hora de prepararlo, va a ser mucho más sencillo. Y estos tres únicos ingredientes que hemos visto son los que vamos a necesitar para los pancakes. Pero después, para completar el desayuno, utilizaremos como fuente principal de proteína un batido de concentrado o aislado de proteína de suero de leche. Yo voy a utilizar esta de sabor chocolate, que también os dejo en la descripción. Unos 25 gramos sería una cantidad promedio. Y como fuente de grasa, aunque también nos va a aportar una gran cantidad de vitaminas, minerales, incluso proteínas de origen vegetal, una ración de unos 20 gramos de frutos secos al natural. Y en esta ocasión, yo utilizaré unas almendras, pero podéis utilizar nueces, anacardos, en fin, la variedad que más os guste. Cogemos el plátano y lo vamos machacando con un tenedor hasta que quede bien estrujadito, bien chafado. Después, en ese mismo cuenco, cogemos la avena, la introducimos. Cogemos después la bebida vegetal o la leche y la introducimos también. Y con un tenedor vamos mezclando hasta que quede la mezcla que nos gusta. Podemos utilizar unas varillas, podemos utilizar una máquina, pero yo voy a utilizar tenedor, que es lo que todo el mundo tiene seguro. Cogemos una sartén antiadherente o con un poquito de aceite de oliva y con una cucharita hacemos montoncitos. Después le damos la vuelta y ya tendríamos los pancakes preparados. El batido de proteínas pues no tiene historia, cogemos con nuestro dosificador un par de ellos, que en este caso es lo que corresponde a 25 gramos. Y el batido lo podemos preparar o bien con agua o bien con la bebida vegetal. Como tenemos la bebida vegetal a mano, la vamos a utilizar, que le da un sabor también, un toque más rico. Y 150-200 mililitros sería suficiente. Agitamos, ponemos nuestras almendras y listo. Pues aquí tenemos ya listo nuestro desayuno, nuestros pancakes. Ya veis que es sencillísimo de hacer, con solo tres ingredientes y encima están muy ricos. Nuestros frutos secos, nuestras almendras y nuestro batido de proteínas de chocolate. Como veis son opciones muy sencillas de hacer, que están muy ricas, porque comer sano no tiene por qué ser sinónimo de comer aburrido ni insípido. Yo ya me despido y si os parece, nos vemos en el próximo vídeo.